Osvaldo Bermúdez Fortich Y como dijo mi hermano Sabustiano Fortich fue uno de los primeros músicos como aquí de La Fortich Pero luego surgieron otros como Andrés Fortich que fue director de la banda de La Boquilla Una banda dedicada a tocar porros y música autóctoma de aquí de la costa Tuvo sus hijos Francisco Fortich que dirigió La Bimbán aquí en Cartagena También está... ese es Francisco Pero está Orlando Fortich que fue músico Primer trompeta de la orquesta que dirigía Manolo J. Bernal en Bogotá Y Alfonso también todos son músicos con su orquesta de la octava potencia Y ellos pues destellaron dentro de la música Mi tío Alberto también músico Todos destellaron sobre la música Pero a cabalidad completa Por el lado de los Fortich Por el lado de los Bermúdez pues la misma cuestión Lucho viene con una afinidad familiar con mi papá Que era Benjamín Bermúdez También amante, cantante Tenía su guitarra que le decía La Morena Yo estuve con él algunas diferencias porque él no quería que yo fuera músico Al fin y al cabo pues logré convencerlo que sí podía Él me decía el músico le gusta mucho el ron Yo quiero que tú estudies Yo estudié dos carreras en la universidad Fui 28 años profesor de la universidad Me pensioné allá Y tuve muchos grupos aquí Le di mucha oportunidad porque yo dirigía los programas de aficionados Ahí estuvo Tomás Martínez, Hugo Grandete Yo Arroyo, Yo Gustavo, Sener y Alcázar Todos pasaron por mis manos Tomás Martínez, Henry Castro, Gabriel Mercado Todo ese personal estuvo como aficionado Y yo era el que dirigía esos programas Fundamos aquí un sindicato que se llamó Arsitecar Asociación de Artistas de Cines, Radio y Televisión de Cartagena Participé en los concursos Carlos Gardel Fui guitarrista de planta de ellos Con ellos tuve pues la satisfacción que nos ganamos el trofeo Carlos Gardel Que fue a nivel nacional Lo ganó Roberto Garraquilla Quien se mudaba Pepa Gudelo El Che Ortiz y el Che Zambrano Nosotros dos compañeros Ganamos en una final muy reñida Pero quedó aquí en Cartagena el trofeo Carlos Gardel De Lucho pues Lucho Bermúdez Comenzó su música muy ligado a la familia Fuentes Antonio Fuentes Estando ahí hizo su primera orquesta Que se llamó Calamarí De esa orquesta Calamarí Estuvo tocando mucho tiempo, tocaba saxofón Luego se dedicó al clarinete Y con eso pues viajó Consiguió a Bobby Ruiz en San Andrés Lo trajo como cantante Y lógicamente Matilde Díaz Que fue su descubrimiento excelente Una gran cantante Sube la mamá de Lucho en Biudó Y entonces nació otro Otro hermano Pero ella espera Álvarez Acosta Lucho era Bermúdez Acosta Álvarez Acosta es el papá De una cantidad de músicos famosos Muy buen músculo Dirigió un combo bonito Entre eso está corrupoteando Wilson que es el porro musical Musical con más escala que yo he conocido Eso es con Ropaín, ¿no? Con Ropaín Con Ramón Ropaín Exacto Con Ramón Ropaín Él fue director artístico de esa orquesta Luego sus hijos fundaron la orquesta Barbacoa Que pues le dio Y todavía está funcionando esa orquesta Con Juancho Alfonsito Y ese grupo Con el maestro Álvarez Tuve la satisfacción de Tocar con el saxofón Pero me traicionó el corazón Y tuve que abandonar el saxofón Luego me dediqué al piano Y el piano Lógicamente Que sería por ampliarnos de madera Entonces Para que algún piano Eso fue una fiesta Era muy difícil Entonces me dediqué a los instrumentos de cuerda Y con los instrumentos de cuerda Pues me ha ido muy bien Tuve un trío Que se llamó Los Guiseñores Con Hernando Barrio Y Papi Cortés De Hernando Barrio Que fue por un gran músico Y un gran cantante Hernando Barrio ¿De Barranquilla? Sí Y murió en Barranquilla Era familiar de nosotros Hijo de mi tía Uda Después tuve con Morel Yo y Morel Pireamuero Morel También tuve un trío Que le llamó Los Caporares Y con Felipe Semberman Hicimos el trío Los Reales Y después Hicimos el trío Los Académicos Que nos tocó en Bogotá Competir con los Bebop Con los Kidia de Plata Fil Uno que está muy buena Estaba Jimmy Salcedo De aquí al lado Estaba Víctor Gutiérrez Pues no señal Nosotros habíamos dos guitarristas Y un par de manos Y con eso nos enfrentamos Y siempre sacamos el segundo lugar Y aquí en Cartagena Pues ahora últimamente Hicimos un conjunto Muy popular Que se llamó Los Mandarinos Nos sacamos los viejos Que están de moda Son como frutas maduras Se caen solitos De palo Y no tienen concha Madarino Mandarino Ahí deja de enamorar Procura cuidar billetes ¿Por qué te van a pelar? Y con ese discito Salió ese conjunto Luego hicimos los papillos Y pues tuvo también Bastante renombre Cuando ya se dividieron Lo dividimos Entonces yo hice El Quinteto Imperial Con el que actualmente Estoy tocando Y con el que He tenido bastante satisfacción También tuvo un dueto Con Carlos Tinoco Conocido popularmente Como Rosso Bertino Con ese hicimos Unas grabaciones Que tuvieron bastante éxito Bastante éxito Las grabaciones Con el dueto Bertino Y aquí en Cartagena Pues estamos tocando Pues en todos los sitios Todos los sitios Que nos llaman Nos llaman mucho Estamos entre Un restaurante En los hoteles Y tocamos bastante Sigue nativo Bueno Maestro una preguntita ¿Usted conoció A Gustavo Fortich Del dueto Fortich y Valencia? Oí de ellos No llegué a conocerlo Oí de ellos Que eran No les diré Pero no perteneció A la dinastía de ustedes Sí De Gustavo Fortich Sí De él oímos bastante En la familia De Gustavo Fortich No lo conocí Pero sí Hubo la referencia Fernán Fortich También Humberto Fortich También Todos eran Cantantes Y cantantes Bueno Fernán Fortich Se casó con Carmen González Llamada Nubia González Que trabajaba Con el maestro Ropay Era cantante El maestro Ropay Era la esposa De mi tío De mi tío Él era un gran cantante Fernán Carol Gay Es ingeniero La pianista Ya murió Es que parece Que era Mi mamá Mi mamá Fue una cantante De otro mundo Mi mamá Emérita Hasta el último momento Yo siento De un año Pero ¿Cómo se llamaba? Emérita Fortich Anaya ¿Y ella con quién cantó? ¿Con qué? No, ella cantaba Cantaba Se presentaba en los programas Y cantaba Y ganaba muchos El otro día La vi cantando Para Caracas Bueno Los venos Cuando los discos Para Caracas Para Caracas Se fueron Los peloteros Y en ellos Se destaca La veía del orgullo De ser que Para Jerebro Carlos Petaca Uda Garabuz También Chita Miranda Se fue El Papito Vargas En Cache con Mirores Y el Piche Pañal Es el Pima Gusto Con Flores El Venado Y los Perronquecitos Darán su lucha activa Lo mismo que la chiva Y come pajaritos Se fue Redondo El Flaco Herrera Y el Vaz Te fue Crisón Y en medio De la embajada Mandando la parada El Mago del Vivo Que era Pelayo Yacom Vamos a mencionar Los nombres Que así De la vieja guardia Que algunos Todavía Quiénes eran Bueno Bueno Está Edrufo Polo Que él tocaba Bombardino Después se dedicó A la trompeta Y así Uno solo De trompetas Geniales Que nadie Lo podía imitar Está Tiberi Antonio El maestro Villanueva Su hijo Isaac Salzofonista Salzofonista Montesino Miguel Acaro Alfonso Álvarez Los hermanos Montero Trompeta Eran los dos Trompeta y salzofón Muy buenos Trompetistas Y Pues todos esos músicos De esa época Después salió Pacho Fortich Tenía con Toño Su combo Tenían Los trompetistas Cuando Toño Hizo el combo Me dijo Regálame un cantante Yo dirigía Los programas Aficionados Le dije Coge ese muchacho Que está allá No porque tiene La mandíbula torcida Era Hugo Alandete Pero se le entiende Clarito No dejé Que cogiera yo Aunque yo apreciaba Mucha yo Que también iba Los programas Porque yo A veces Que se enredaba En las letras Y entonces No se le entendía Lo que decía Pero cogeó A Hugo Alandete Y con el Tiviri Montesino Él con la guitarra Puerto Rico Con las timbaletas En medio Con las congas Hizo Toño Su combo Y lo estrenó Lo estrenó En el Templete municipal Donde hoy día Están Los caballos Ahí jugaba La Lotería Bolívar Y yo tenía Un contacto Con la Lotería Bolívar Con su gerente Y jefe De eventos Y entonces Lo presenté Ahí fue la primera Presentación Que hicieron ellos Y luego Toño Pues subió Y se juega Lejísimo Toño fue Una de las Adoraciones Más cotizadas Aquí Y más Y más Oye ¿Y qué es de Andresito Ramos Conguero? Ya ese No 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 creo que Exista No No Creo que Andresito No Que tocó Con Lucho Bermúdez La conga Claro Ellos tocaron Fueron Músicos Percusionistas De esa generación Ya casi Y no quedan La vida El último Que había La Lorozco Ya lo vive La Lorozco La Lorozco La Lorozco Casualmente Lo estoy contactando Para que toquen Viernesantos Y cultes profesionales Los invito Si quieren Que Viernesantos Van a tocar Con los violines De los demás Orozco O sea Oña Teresa Otra dinastía También Exacto Otra dinastía De los Orozco Vivo Ramón Vivo Ramón Esta escrita Se lo hice yo El día De la homenaje Decía Luis Eduardo Bermúdez Acosta Hoy en esta noche El Comité Cultural Del Barrio de Cresto Y del Club de Profesionales Representado por el Doctor Carlos Ramírez Y Roberto Amor Buendía Rinden Homeneaje Al Maestro Luis Eduardo Bermúdez Acosta Quien cumplió La sagrada misión De ser feliz Y hacer feliz A los demás A través de notas musicales Y letras Con sentido poético Que ensalzaban Las fibras Más profundas De nuestros sentimientos Y el alma Porque Si no Se notaba Que un día No salía el sol Lo dibujaba Para que la vida Brillara Realizaba letras Acompañadas De notas musicales Que se convertían En sentimiento Y ternura Su mente Actuaba como El agua Cuando está calmada Y en paz Reflejando la belleza Del mundo Y cuando se agitaba Ponía el ritmo Que movía Todo el cuerpo humano Se entregó a la música Y vivió para ella No pidió riqueza Ni cosas grandes Lo único que le pidió A Dios Fue salud Fortaleza Y su bendición Para tener la oportunidad De seguir luchando Y su futuro Y su fortuna Se limitó A grandes amigos Como Arturo García Describiendo su vida Con letras Y notas En un bello Porro A su tierra Carmen de Bolívar La ensalzó Con la luz La luz Placeres Y letras A sus lindas mujeres Y ese herido profundo Carmen Tierra mía A sus grandes amigos Se les brindó Caprichitos Salsipuedes Marbella Doblecero Fantasía tropical San Fernando Roberto Ruiz El gran Chefe Bureche Con los que obtuvo La fortuna más grande De la vida Los amigos Con Matilde Díaz Y Bobby Ruiz Transmitió un lenguaje De sus exquisitas letras Con prosodias Y semánticas Inigorables Con Colombia Tierra carilla Demostró el amor A su patria Por su letra y música Así nació El himno popular De Colombia Cuando formó La orquesta caribe Fue Un maestro En salsofón alto Luego Con el trenete Fue sensacional Dejando Con alta clase El porro operático Plantando una Sempilla musical Que se convertía En una Planta de sentimiento Y amor Grabó un disco Fuentes Dando a conocer La orquesta caribe Viajó a la Argentina Donde nació Lucho Bermúdez Y su orquesta Y con Pacho Galán Compitió por la supremacía Musical Entre el porro Y el merengue Luego entre El chiquichá Y el patacumbia Su hermano Alfonso Álvarez Acosta También Heredero De la vena musical Excelente Con el salsofón Creador del combo bonito Con musicales Currucuteando Wilson Que es Y será El porro Con más Esencia musical Que existe No podemos Olvidar La orquesta De Álex Acosta Más que un hermano Todos saborearon El triunfo Y todavía no existen Festejos En los cuales No se interpreten Estos temas Que se han extendido A Gloria María Su hija Y a Juan Y a Alfonso Álvarez E iconos herederos Como sobrinos Lucho Bermúdez Usó el amor Como su mejor arma La sonrisa Como un escudo La mente Como la fuerza Más grande Y el regalo Más precioso La vida Ese fue Lo que se le hizo El homenaje A Lucho Bermúdez Bueno maestro Un segundito Aquí Déjenme ver Que dice acá Bueno esto Que quiere decir Maestro Pero cuéntenos Yo se lo describo Tú sabes Que yo también Elaboro Escudo heráldico Claro Bueno Aquí vemos Un escudo heráldico En campo De Sinople O verde Tenemos en medio Un león rampante Con una lanza Atravesando Un corazón Posee En su parte superior Una corona Que indica El linaje Del apellido De origen europeo Ucraniano Fortich En terminación CH Reza así Linaje originario De Cataluña Difundido Por la región De una de las ramas Pasó A Baleares Y a Valencia Donde formaron Importantes solares Probaron nobleza En distintos órdenes militares Y se encuentra En el campo De Ules Un león Rampante De oro Y una espada Atraviesa Un corazón Excelente Ese no lo guardaron De allá de España Nosotros lo conseguimos Excelente Porque desde allá de Ucrania Se establecieron En España Y ahí Pasaron Pasaron acá Así es Así es El recorrido Bueno El maestro Lord Duy También tenía La orquesta Lord Duy Que era la competencia Muy buena Él era bajista Y entonces Esa orquesta Tocaba En la clase popular En el llamado Club Libertad Que era la clase popular Las otras orquestas Pues venían Era Al Club Cartagena Eran los dos Club Cartagena Que daban en esa época Frente al Parque Centenario Y en el Corralón de Mainero Hacia los lados Donde estaba Y costa Ahí quedaba El Club Libertad Y por ahí Hicieron la funeral El maestro Lord Duy Ahí está la efigie Del maestro Lord Duy Pero fue una orquesta Muy famosa Muy famosa Muy famosa Aquí Salsofonistas de esa época Estaban los Guerra Los Guerra Eran muy buenos Salsofonistas Eran dos hermanos Uno moreno Y uno blanco Pero eran excelentes Excelentes Salsofonistas Para esa época Fue cuando surgió Rufo Garrido Y entonces Rufo Garrido Comenzó a hacer Su música Su orquesta Y se dedicó A ese salsofon Que era una maravilla Y entonces Sacó dos discos Que fueron Bueno Una cosa mundial El Cebu Y después sacó La Cebu Los dos discos Pero Pero una maravilla Una maravilla Con el salsofon Rufo Garrido Estuvo tocando Hasta sus últimos años Tiene un hijo Que anda por aquí Por ahí Por la plaza De Santo Domingo Está el hijo Muy buen salsofonista Pero no sé A ese muchacho Que le ha pasado No tiene estabilidad Entonces Pero es muy buen Y la música Su papá la toca Excelente O sea que Resumiendo Podríamos decir Que la familia Fortich Fueron de los pioneros En el movimiento musical En Cartagena En Cartagena O sea A finales del siglo XIX Sí Porque en 1800 Correcto Con Andrés Fortich Con Andrés Fortich Fue como Luego sigue Toda la dinastía De toda la familia De Fortich Pero ellos no grabaron ¿Cierto? En esa época No grabaron En esa época Mi hermano Tiene por ahí Una ortofónica De esa Por ahí Tiene un aparato De esos De la época antigua Que estaba El conito Y el disco Lalo Orozco Hizo un combo Tenía pues Su piano Bueno Se llevó a Puerto Rico En medio Tenía pues Toda la laga musical Y le faltaba Un bajista Y se presentó Con Aniano Aniano Con ese bajo Y eso Era un contrabajo Eso era una maravilla Se acostaba Lo levantaba En el pie Eso era una maravilla El día del baile Creo que fue Los 15 años De la visita ¿Saben que fue Después señorita Bolívar Estando tocando Comenzó Aniano Hacer Y pensamos Que era Después de Happy Verde Tocamos ese disco Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia Y él Ese movimiento Y de pronto Que yo voy De una paquera Epidéptica Y no se tomó La pastilla Y se forma Esa vaina En la pierna Todo el mundo Corriendo Para todo su Bueno ¿Qué estamos viendo aquí Maestro ¿Cómo se llama esto? Venga ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Gramófono Gramófono Ortofónica De acetato Marca Víctor O RCA Víctor Y esto de acá ¿Dónde lo adquirieron Ustedes? ¿Dónde lo adquirieron? Yo la compré Y un señor Que pasaba La llevaba Y le decía Ven acá Tú la llevas ahí Y yo como Toño La vea La compra Nos encontramos En la calle Los portales En el barrio de San Diego Aquí La casa del maestro Adolfo Mejía Navarro En donde vivió Por muchos años Por esta casa Se dieron cita Músicos tan reconocidos Como el argentino Bando heroísta Joaquín Mora También Amigos y allegados Como Hernando Lemetre Daniel Lemetre Y muchos músicos De la época Que se congregaron En esta casa Para hacer De la vida artística Del maestro Todo un derroche musical Y un compartir En el ámbito artístico ¿Hm?